Muy buenas gregarios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer teneros aquí, como siempre, poneros a rueda, porque hoy os traemos... El curioso caso de Herman Van Springel, en busca del récord perdido. Esto es Ciclistas Épico. Muy bien amigos, pues en la historia de hoy vamos a hablaros de un caso muy peculiar dentro del mundo del ciclismo. De un grandísimo corredor del que la historia poco se acuerda, la verdad, y que posiblemente con un poquito más de suerte, un poquito más de fortuna, su nombre sería mucho más recordado en el mundo del ciclismo. Van Springel fue un corredor belga, muy bien dotado para las pruebas clásicas, las pruebas de un día. Ya solo cuando contaba con 22 años conquistó su primera prueba, la Gante Webelgen, dando prueba de su enorme potencial. Durante sus primeros años de profesional cosechó varios triunfos, como la Paris Tours, el extinto Gran Premio de las Naciones o el Campeonato Belga. Pero siempre por H y por B, pues se le resistían las grandes pruebas, donde rozaba y rozaba, pero nunca acababa de rematar. Fue segundo en la Paris Roubaix del 68 y del 69, tercero en la Milan Sanremo, en la Lieja y en la Amstel Gold Race. Terminando también segundo en el Campeonato del Mundo de 1968. Destacan también sus cinco victorias de etapa en el Tour de Francia. Sus participaciones en las grandes vueltas siguieron un poco la misma rutina. Fue podio en las tres grandes, cosa que han podido hacer muy pocos corredores, y sonado fue su derrota en el Tour de Francia de 1968, ante Jan Jansen, en la última contrarreloj, donde además era el gran favorito de la disciplina. Estamos todos de acuerdo en que las grandes pruebas del Campeonato del Ciclista Internacional son las tres grandes vueltas, el Campeonato del Mundo en Línea y los cinco monumentos. Es muy difícil encontrar corredores que hayan ganado todas esas pruebas. En realidad, solo existe un ciclista que lo haya logrado, y ese es el Caníbal Meigs. A Gimondi, por ejemplo, le faltaron la Lieja y la Vuelta a Flandes, aunque en esta última fue segundo en 1969. Pero vamos, que si dejamos a un lado a Meigs y a Gimondi, el único corredor que ha subido al podio en todas las grandes pruebas menos en una es nuestro German van Springhel. Ello por sí solo diría que estamos hablando de uno de los corredores más completos de la historia. Y sin embargo, el pobre van Springhel no deja de ser un corredor al que muy pocos conocen fuera de su país. Y es que de las once veces que subió al podio en esas pruebas, solo una fue para recoger el ramo de flores. Fue en 1968, con 25 años, cuando quizá, enrabietado por perder el Tour de Francia que tenía en su mano y tras lograr la plata en el Mundial, se impuso a Franco Izzotti y al mismísimo Edi Mers en el Giro de Lombardía. Solo le faltó subir al podio en una clásica, además en la de casa, en la Vuelta a Flandes. Entonces, pues bueno, llegó un momento en que quizá harto de su clase y su carácter de corredor completo no le valiese para lograr la victoria en una de las carreras que de verdad dan el prestigio internacional, decidió invertir su tiempo en preparar una prueba que estaba empezando a caer un poco en decadencia. Pero que se le daba muy bien, la Burdeos París. Tras ganar en 1970, la prueba se vio interrumpida durante tres años. Y tras no participar en el 74, Van Springel debió pensar, aquí corren muy pocos corredores, yo ya sé lo que es ganar una vez y si la preparo, seguro que puedo fijar un récord. Pues dicho y hecho, en 1974 Van Springel, ya sin la motivación de las grandes pruebas, volvió a ganar esta clásica. Y antes de seguir con la historia de nuestro artista, pues queremos agradeceros desde Ciclistas Épicos todo el apoyo que estamos recibiendo, que cada día es más y esto sigue creciendo. Suscribiros si os gusta el vídeo, darle a la campana si queréis que os lleguen las nuevas historias y si de verdad valoráis el contenido, os dejo un link en la descripción donde podéis colaborar realizando cualquier pequeña donación. Podéis encontrarnos también en Facebook y en la descripción tenéis unos enlaces donde podéis encontrar la ropa de ciclismo más interesante de la actualidad con el mejor precio, además de los maillots retro de vuestros equipos favoritos. El camino para nuestro amigo Herman Van Springel estaba ya marcado. A partir de 1975, desapareció prácticamente del circuito para dedicarse a la Bordeaux París. Ganó en 1975. Viendo de reojo como su otrora rival Merckx, se dejaba el reinado del Tour de manos de Devenet. En 1976, Walter Godefroth, otro corredor belga, le salió respondón y evitó que igualara el récord de cuatro victorias que ostentaba Bernard Gautier desde 1957. Su segundo puesto, pues bueno, seguro que le trajo a los fantasmas del pasado. Pero pronto se rehizo y en 1977 se tomó la revancha, dando buena cuenta de su compatriota Godefroth. A partir de 1978, ya con 64 años, el único objetivo de Van Springel era el de fijar una nueva marca en su prueba fetiche. Y ganó nuevamente. En 1979, sin embargo, se tuvo que conformar con la tercera plaza. Tras Chalmel y de Lepain. Con 35 años y 5 victorias, parecía suficiente para retirarse con el buen sabor de boca de tener en las manos el récord de esta prueba. Que dos desconocidos le robaron así la cartera, la verdad que debió ser bastante frustrante. Sin embargo, lejos de rendirse, el pensamiento de nuestro protagonista era otro. Quizá podía aguantar hasta los 37-38 años y batir, o al menos igualar, el récord absoluto de victorias en una clásica, que estaba en posesión de Eddy Merckx con sus 7 victorias en la Milan Sanremo. Así, en 1980, recuperó el centro de la Burdeos París y elevó la marca 6. Solo faltaba una para igualar. Y aunque los años ya pesaban demasiado, su preparación exclusiva y el último arreón le podían permitir conseguir el objetivo y dejar el ciclismo no como un segundo onfra casado, sino como un auténtico recorman. Y así fue como, tras conseguir en 1971, con 37 años, su séptima Burdeos París, Germán Van Espringel dio por finalizada su carrera deportiva. Sin embargo, siete años después, la prueba desaparecería, dejando así a Van Espringel como el recorman de una prueba extinta en la que ya nadie podría superar su marca. Y hoy se recuerda a Germán Van Espringel como el hombre Burdeos París. A este belga que un día, antes de que Merckx devorara todo, soñó con ganar el Tour y todo lo que se pusiera por delante. Y que acabó como legario de Merckx primero y como especialista después de una prueba que desapareció 7 años después de su gran marca. Muchas gracias amigos, espero que hayáis disfrutado del vídeo. No os olvidéis de suscribiros, de darle a me gusta, compartir con vuestros amigos, con la grupeta o con quien queráis. Y no os olvidéis de echarle un ojo a los links de la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto ha sido... ¡Ciclistas, cíplicos, cíplicos! ¡Ciclistas, cíplicos!